Demostrando apertura, tolerancia, inteligencia, conocimiento, estudio y la presencia claramente de un respaldo técnico brutal muy necesario en los tiempos que vivimos, un concepto de equipo y de trabajo en equipo absolutamente claro. Técnicos varios de los cuales, además de la participación de dirigentes haciendo apreciaciones y reflexiones de distintos puntos del país, también participaron asesorándonos, consultándonos e informándonos sobre los temas que son de su especialidad. Y después otro elemento ya netamente político importante a destacar son algunas cosas que ha logrado la calle POU. Pensar la presencia de gente que viene de otra fila, la presencia de gente que incursiona y con compromiso por primera vez en la actividad política. Pero pensar hace algún tiempo atrás que detrás de la figura de la calle POU, de él que encabeza este proyecto, en el Partido Nacional pudieran estar juntos, por un lado el errarismo con lo que ha sido y lo que representa históricamente. Por otro lado, y solo algunos ejemplos, el grupo nacional que lidera el diputado Javier García con un claro sello wilsonista. Y por otro lado la presencia del profesor Carlos Julio Pereira con su movimiento de Rocha juntos, detrás de un mismo proyecto y un mismo candidato, años atrás esto era impensable. Y eso de alguna manera es un mensaje, no solo para el partido, sino para el país. Por lo que nosotros creemos que hay una gran oportunidad con un hombre de un montón de cualidades, además de sus 40 años, que el país tiene. Y creemos que es importante que no la pierda. ¿Se marcó la estrategia para este año, año de elecciones internas? Bueno, se marcaron, sí, algunos tiempos, algunas estrategias. Las líneas generales, las grandes líneas de lo que va a ser el trabajo, por supuesto que sí, hay muchas instancias más de trabajo. Tiene que quedar claro que la cabecita de nosotros, empezando por la calle POU, de ahí el eslogan, a gobernar, apunta básicamente a llegar al mes de octubre y ganar la presidencia de la república. No existe, no es cierto eso de que ya está, que gana el Frente Amplio, gana Tabarevá, que ya los números van indicando otras paridades. No existe, no existe, no existe.